¡DON! ¡Ay, DON! Sentirá el flow del dembow No podrás comer de ese show Ubícate, prepárate ¡DON! Porque este party empezó ¡Ah! Parten del otro blue y apagá la luz ¡Que! ¡Uuuuh! Como el sol de la UDJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él La baila tú y la bailo yo Parten del otro blue y apagá la luz ¡Que! ¡Uuuuh! Como el sol de la UDJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él La baila tú y la bailo yo Siento el espacial del beat, del fornario y tu facial A mí no te amares más, saca a la perra a pasear Dos tequinas más, prepárate a volar sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate, otro chupájate Y si te da calor, la blusita, mojate Todo lo que te moleste de la ropa, quítate Agárrate tú y báilame como BD Date dos gachas de un blanco y un palo de ron Y pídele al vigente de pornar y comer don No aguantará la sensación dentro de tus pantalones Será víctima de adicción por culpa de reggaetón ¡Bum! Parten del otro blue y apagá la luz ¡Que! ¡Uuuuh! Como el sol va a judy Sentirá del flow, del dembow No podrás comer de ese show Ubícate, prepárate ¡Dos! Porque este party empezó ¡Ah! Parten del otro blue y apagá la luz ¡Que! ¡Uuuuh! Como el sol va a judy Que no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila él La baila tú y la bailo yo Siento lo espacial El beat del fornario y tu facial A mí no te amarré más Saca a la perra a pasear Dos tequinas más Prepárate a volar sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate, otro show, bájate Y si te da calor, la blusita, mojate Todo que te moleste de la ropa, quítate ¡Ah! Sentirá del flow, del dembow No podrás comer de ese show Ubícate, prepárate ¡Dos! Porque este party empezó ¡Ah! Parten del otro blue y apagá la luz ¡Que! ¡Uuuuh! Como el sol va a judy Que no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila él La baila tú y la bailo yo Parten del otro blue Y apagá la luz ¡Uuuuh! Como el sol va a judy Que no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila él La baila tú y la bailo yo Siento lo espacial El beat del fornario en tu facial ¡Uuuuh! A mí no te amarré más Saca a la perra a pasear Dos tequinas más Prepárate a volar sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate, otro show, bájate Y si te da calor, la blusita, mojate Todo que te moleste de la ropa, quítate Agárrate tú y báilame como BD Date dos cachas y un blon Ni un palo de ron Y pídele al DJ La de por nariz con el don No aguantará la sensación Dentro de tus pantalones Será Pity Max Sentirá el flow Del dembow No podrás comer De ese show Ubícate Prepárate ¡Uuuuh! Porque este party ya empezó Va a entender otro La de por nariz con el ron Y apaga la luz Ni un palo de ron Y pídele al DJ La de por nariz con el don No aguantará la sensación Dentro de tus pantalones Serás víctima de adicción Por culpa del reggaetón ¡Volvete! ¡Volvete!